Música ¡Vamos! ¡Vamos! Un mensaje de fe, de esperanza y optimismo de que todos tenemos que contribuir a la unidad, a una unidad con disciplina, con organización, para que eso contribuya precisamente a llevar a nuestro partido al poder. El 2014 y el 2016 son muy favorables para nuestro partido. El pueblo no resiste más los gobiernos del peledeísta que han sometido a un estado de empobrecimiento a la nación dominicana. Los pobres con más pobreza, la clase media prácticamente desaparecida y la situación del poder adquisitivo totalmente difícil para todos los dominicanos. ¡Vamos!